hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería el once titular que mandaría américa frente a pachuca por la semifinal ida de la concacaf liga de campeones 2024 con luis malagón en el arco luis fuentes y goliz nos que sebastián cáceres y cristian calderón serán los cuatro de fondo en el mediocampo arrancaría jonathan dos santos álvaro fidalgo y diego valdez y en el ataque estaría alejandro sendejas julián quiñones y henry martin por su lado el equipo del técnico luis almada comenzaría con carlos moreno en el arco brian gonzález gustavo cabral andrés micolta y luis rodríguez conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría pedro pedraza eric sánchez más arriba daniel hernández nelson diosa y osama idrisi y en el ataque tendríamos solo a salomón rondón este partido se desarrollará en el estadio azteca este 23 de abril a partir de las 9 y 15 de la noche hora central de la ciudad de méxico ariel holland llegó un acuerdo con barcelona sporting club según la información del periodista césar luis merlo el estratega argentino reemplazará a diego lópez y su contrato sería por un año además el periodista ecuatoriano eduardo erazo comentó que el argentino contará con un cuerpo técnico de 10 personas y le costará al ídolo del astillero un 10% más de lo que cobraba diego lópez si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo